Belville, ciudad de unos 42.000 habitantes, cabecera del Departamento de Unión, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba. Cuna de artistas, deportistas, héroes de Malvinas, políticos, científicos e inventores que con su labor cambiaron la historia del deporte mundial. Allá por 1931, tres jóvenes belvillenses, Romano Luis Polo, Juan Balbonessi y Antonio Olivio Tosolini, motivados por la incomodidad producida por el cordón de cuero de la pelota con tiento, reemplazaron el imperfecto balón por el de boca y costura invisible, el cual con sus inicios recibió el nombre de Superval. Con este irrefutable hecho, que cambió la historia del deporte a nivel mundial, cruzando las fronteras nacionales, Belville se proyecta y el nuevo balón sin tiento comienza a rodar, desde entonces hasta nuestros días, por todas las canchas del mundo. Recuperando la historia local y valorizando la identidad belvillense, nuestra ciudad emerge como capital nacional de la pelota de fútbol. Belville, la del corazón redondo, como los balones deportivos y las riquísimas capias, dos típicos inventos locales los esperan todo el año con los brazos extendidos cargados de amistad.